Vamos a hacer este contacto con ella ya que la Asociación para una Sociedad Más Justa exhorta al gobierno de Honduras y a la Organización de Estados Americanos a seguir trabajando con el combate frontal contra la lucha para la corrupción y la impunidad. Alejandra, más detalles. Este es un informe especial. Muchas gracias compañeros en estudio. Muy buenos días pueblo hondureño. En efecto, el director ejecutivo de la ACJ nos acompaña esta mañana. Una semana crucial y se espera ya definir, además tardar el viernes, qué es lo que va a pasar con la Maxi. Y acordémonos que muchas sociedades civiles, tanto como otros sectores, han solicitado su permanencia por lo menos dos años más. Muy buenos días. Buenos días. Efectivamente en este momento estamos exhortando al secretario general de la Organización de Estados Americanos y al presidente de la República a continuar con este esfuerzo de lucha contra la corrupción que se ha hecho en el país en los últimos tres años con la misión de apoyo contra la corrupción en el país. Nosotros creemos que en estas negociaciones que se están dando y que esta semana serán cruciales, hay que abordar temas como el fortalecimiento de la persecución penal a través de la UFESIC, del Ministerio Público y también el Circuito Especial Anticorrupción. Nosotros creemos que es importante que en esta nueva fase se pueda establecer un mecanismo de seguimiento que sea efectivo entre las dos partes. Y otro elemento que para nosotros es importante es desarrollar una estrategia para medir el impacto que se está teniendo en la lucha contra la corrupción en el fortalecimiento de las instituciones. Así es que son elementos que estamos planteando. Hemos estado en diálogo con personeros de la Organización de Estados Americanos, pero también con algunos cooperantes que cumplen un rol muy importante con la MASI en el país y también con el gobierno. Así es que estamos a la expectativa, confiamos nosotros que el resultado será un mecanismo fortalecido y que pueda ser efectivo en la lucha contra la corrupción. Por una parte se ha cuestionado que la MASI ha trabajado prácticamente con los dientes y por otra parte también el Senado de Estados Unidos ha mencionado que es necesario que la MASI continúe sin cambio alguno. No, yo creo que es importante decir, mire, justamente el éxito de este mecanismo es que tiene recursos, la MASI ha tenido recursos, pero la OFECIC, por ejemplo, que es del Ministerio Público, es importante que nos quede claro que aunque se fuera la MASI, la OFECIC continúa porque son fiscales hondureños, el Circuito Especial Anticorrupción no fueron nombrados por la OEA, fueron nombrados por la Corte Suprema de Justicia, es personal hondureño que tiene logística y tiene algunos incentivos que le permiten ser efectivos en la lucha contra la corrupción. Así es que eso es lo que creemos, el Senado de Estados Unidos ha sido clave, yo creo que no podemos desconocer el rol que Estados Unidos tiene en esto y siendo pragmático, yo lo decía, esta es una negociación de tres, es una negociación donde está la OEA, donde está el gobierno de Honduras y donde está Estados Unidos y bueno, los otros cooperantes también que juegan un rol muy importante, pero con pragmatismo decirlo, cualquier cosa que salga va a salir con el aval y con la participación de Estados Unidos. Muchas gracias, Carlos Hernández. Compañeros, si no tienen más consultas, junto a Cristiano Herrera, regresamos con ustedes a los estudios. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a nuestra compañera Alejandra Navarro por esta información.